Hola que tal, muy buenos días, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, donde desde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano, hoy miércoles 29 de noviembre del 2017. Pero antes de ir con las noticias del día, vamos a recordar esos dos hechos que tuvieron mayor impacto a través de nuestras redes sociales y desde nuestro portal web www.90minutos.co. Uno de ellos es el tema de las primas navideñas, los taxistas de Cali están haciendo una propuesta para no cobrar este beneficio que ellos tienen a final de año, este costo lo asumirían los usuarios, por eso ellos están diciendo lo siguiente, veamos el informe. Según afirmó Oscar Villera, la prima navideña sería cobrada por decreto por la alcaldía a todos los usuarios que aborden un servicio de taxi y tendría un costo aproximado de 500 pesos. La alcaldía pues en aras de darnos como un apoyo de más al gremio, siempre se ha hablado sobre un decreto sobre la prima navideña para beneficiar al gremio, pero nosotros en un programa radial que tenemos que se llama La Mancha Amarilla hicimos un sondeo, entonces el 99.9% no estuvo de acuerdo con eso. Ya es que de pronto el usuario quiera colaborar con eso, con el taxista, pero no queremos saturar de pronto al usuario complicándonos la vida. La propuesta busca también tener tarifas competitivas con algunas plataformas tecnológicas de transporte como Uber. Las tarifas de los taxis vienen reguladas directamente del Ministerio de Transporte, o sea, nosotros como taxistas no podemos fijar tarifas. Estas plataformas ilegales, ellos en su capacidad de manipulación, ellos mismos estipulan sus tarifas de acuerdo a tarifa dinámica, cobran de acuerdo a cómo se esté comportando la ciudad. Actualmente la tarifa mínima de taxi en la ciudad de Cali cuesta 4.700 pesos, mientras que la de Uber está en 4.000 pesos. Bueno, el segundo tema tiene que ver con una estafa de la que fueron víctimas un grupo de ciudadanos, una mujer que los invitaba a almorzar para ganarse su confianza, los estafó, los prometió un negocio y se llevó 800 millones de pesos de sus ahorros. Veamos la denuncia. Para ganarse su confianza, esta mujer invitaba a suculentos zancochos a los comerciantes del sector de Cepas al oriente de Cali. Una vez los convenció para que se hicieran socios de un local, de esos conocidos como Todo a Mil, desapareció. Inicie con ella porque ella tiene un almacén y entonces del almacén me invitó como socia de ella para invertir y para tener buenos beneficios y ella nos trajo el almacén, nos lo mostró que ella vivía ahí mismo. Ahí fue donde ella me sacó a mí 37 millones. La mujer, que ahora es buscada por el presunto delito de estafa, al parecer tiene antecedentes, pues utilizó el mismo modos operandi en Putumayo. La señora en el momento me adeuda 18 millones de pesos, yo invertí en el almacén Super Promociones 1.000 a 5.000, también me engañó diciéndome que iba a ser mayorista, que íbamos a repartir mercancía al por mayor. En el sector de Cepas en Cali, se calcula que estafó a por lo menos 25 comerciantes. Nosotros estamos hablando de 40 millones en efectivo y sencillamente ya se desapareció. Al parecer la mujer tiene antecedentes desde el 2012 por un sinnúmero de estafas en departamentos vecinos. Bueno y ahora sí vamos con noticias del día, iniciamos ese avance informativo con nuestro periodista Miguel Ángel Palta, porque Miguel, ¿cuál es la denuncia que están haciendo los padres de familia de un joven del colegio alemán que aparentemente sufrió inconvenientes en un intercambio que tuvo? Sí, el niño, un joven de 16 años, estuvo en intercambio de una familia alemana en ese país. Al parecer lo que denuncia el niño es que esa familia, el padre de esa familia tuvo un comportamiento inapropiado de acoso, de tocar sus partes íntimas, así que los padres están, si se quiere, de alguna manera muy ofendidos con el tratamiento que se le dio a ese niño en ese lejano país. El niño tenía seis meses de residencia allá en Alemania, pero a los siete semanas tuvo que devolverse precisamente por ese acoso que vivió allá en ese país lejano. Así que los padres están interponiendo esta denuncia y pidiéndole al colegio o a la institución que se encarga de ese intercambio que por favor responda por esta difícil situación que están viviendo. Claro que sí, Miguel Ángel, muchísimas gracias a ustedes, atentos al desarrollo de esta noticia, como siempre en nuestra emisión de la UNA por el canal regional Telepacífico. Ahora hablemos con nuestra periodista Paola Otero, porque Paola usted nos va a contar qué fue lo que pasó con un menor de edad que al parecer fue atropellado por una ambulancia. Oto, los hechos sucedieron el día de ayer, un menor de edad fue atropellado por una ambulancia en el colegio Juana Caicedo y Cuero en la Comuna 20 de la ciudad de Cali. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es el pronunciamiento de la alcaldía frente al control de estas ambulancias que al parecer esta ambulancia pues iba excediendo los límites de velocidad y peor aún iba sin un paciente? ¿Cuál es el pronunciamiento de la alcaldía sobre estos hechos? ¿Qué va a pasar con el conductor de la ambulancia? Pues los detalles se los contaremos hoy en nuestra emisión. Claro que sí, Paola, muchísimas gracias. Ustedes atentos al desarrollo de esta noticia, como siempre en nuestra emisión de la UNA por el canal regional Telepacífico. Ahora cambiamos información con nuestro periodista Jairo Zapata. Jairo, por redes sociales a nosotros nos llegan varias denuncias. Hoy vamos a encargarnos de una de ellas. ¿De qué se trata? Efectivamente, Oto, el día de hoy vamos a hablar de una de esas denuncias que llega por nuestras redes sociales. Se trata nuevamente de una denuncia en la que se involucra a un menor de edad. En este caso, la mamá de este niño de ocho años denuncia que un familiar en situación de discapacidad habría abusado presuntamente de el menor. Pues vamos a ir a atender precisamente estas denuncias que nos llegan por nuestras redes sociales. Hoy tendremos la ampliación a la una de la tarde de nuestro noticiero. Claro que sí, Jairo, muchísimas gracias. Recuerde que ustedes pueden enviarnos su denuncia a través de nuestra aplicación móvil. Sos Vecino también puede hacerlo a través de Facebook, Instagram o Twitter. Nos encuentra como Noticiero 90 Minutos. Ahora cambiamos de tema, hablemos de noticias positivas con nuestra periodista Lorena León. Porque Lorena, usted estuvo anoche en la premiación por una ciudad mejor, ¿no? Oto, sí, ayer finalmente fue la premiación del premio cívico por una ciudad mejor. Pues bastantes finalistas, eran 10. La competencia fue difícil porque todas son muy buenas y tienen muy buenas iniciativas sociales. Todos están, digamos, tratando de cumplirle sueños a otros. Pero finalmente fueron tres dos ganadores de la iniciativa del premio. El primero fue, el tercer lugar fue para Fe Urbana, Cali Sin Fronteras. El segundo lugar fue para Bochinche. Estas dos eran, pues, en el oriente de la ciudad. Y la primera, la ganadora fue ACEP, que es la Asociación de Egresados de Protección Estatal. Son tres jóvenes egresados, pues, del Instituto de Bienestar Familiar que decidieron crear eso para apoyar a quienes también egresan. Porque tengamos en cuenta que esos jóvenes viven prácticamente toda su vida encerrados y no tienen, pues, digamos, el tema social o se saben desenvolver en sociedad. Hoy les contaremos más detalles de esto y a la una de la tarde. Claro que sí, Lorena. Muchísimas gracias. Bonita noticia. Ustedes nos esperan, pues, los resultados de este premio cívico por una ciudad mejor. Ahora cambiamos de tema, hablemos de información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza, porque tenemos buenas noticias en materia ciclística. También vamos a hablar del Deportivo Cali, que en pocos días estrena, pues, Junta Directiva. Sí, Otto, buenos días. En el tema ciclístico, la carrera 2.1, que hace parte del calendario de la UCI y de las carreras de World Tour, ya no saldrá de Papayán, sino de Palmira y tendrá un circuito en la Villa de las Palmas. Hablamos sobre esto con Harlison Pantano, el ciclista vallecaucano que hace parte del Trek. Tendremos información de lo que es el Deportivo Cali a una semana de posesionarse el nuevo comité ejecutivo. Y en nuestro panorama, el partido de equidad millonarios que define el rival que saldrá para Junior América, la final de la Copa Libertadores y el comienzo ya hoy oficial de los Juegos Departamentales del Valle. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para ampliar todas estas noticias, como siempre, a la una de la tarde y desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, desde donde se emite el noticiero 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Los esperamos a todos ustedes a la una de la tarde. ¡Gracias!